Para justamente hacer un recorrido por los municipios de San Esteban, Atatlauca, San Miguel el Grande, San Pablo, Tizaltepé, San Antonio, Zilicaba, Magdalena, Peñasco y San Juan y Umi. Entonces, los dejo para que nos den las palabras que ustedes esperan de por qué están acá. Muy buenos días, bienvenidos. Gracias, diputado. Gracias. Pues Gerardo Fernández Noroña, ¿cuál es el motivo de su presencia en Tlaxiaco? Pues ando cumpliendo un compromiso que hicimos con Benjamín Robles y con el pueblo de Oaxaca de recurrir todos los municipios de la entidad. La verdad es que yo vengo siempre muy contento porque Benjamín es un compañero de primera, muy trabajador, no para. Ahí hemos aprendido bien la escuela del compañero presidente López Obrador y estamos promoviendo la consulta del primero de agosto que nos enteramos con sorpresa que el INE puso veda electoral. Los cabrones no quieren poner el 100% en las casillas y sí quieren que no promovamos cómo vote la gente, pues sí podamos promoverla con nosotros. Solo faltaba que eso no. La campaña fue absurda, nos hicieron amarrados de pies y manos, que no habláramos del compañero presidente, que no habláramos de nuestra tarea legislativa, que no habláramos prácticamente de nada. Inclusive si la gente llegaba con alguna petición, no, no, no te la puedo recibir, porque van a decir que estamos usando recursos públicos, una sarta de tonterías, fue una campaña absurda. Yo celebro mucho de verdad que el pueblo de Oaxaca, revolucionario como es, haya vuelto a respaldar al movimiento. Ganamos todo, ganamos todo, la verdad es que en el país nos fue muy bien, ganamos 12 de 15 gubernaturas, 186 distritos, el 62% con 19 congresos locales. Somos un descalabro en la capital del país que sentimentalmente pega, pero ya enderezaremos el entuerto. Entonces es muy importante la consulta del primero de agosto, muy importante que acabe la impunidad, que se haga justicia, es un clamor popular. Y nosotros, yo he estado presionando en la permanente para que se invite a Lorenzo Córdoba y se le presione, pero no ha habido condiciones y ya prácticamente la consulta la tenemos encima. Yo cierro el comentario planteándoles que ahora quieren poner solo un tercio de casillas. Y en marzo de 2022, que es la consulta del juicio a los expresidentes, ahí van a poner el 100% de casillas, casillas especiales, ultraespeciales. Van a dar, para la revocación, para la revocación, no dudo que haya gente con la casilla yendo casa por casa, no se quiere chingar al presidente, no se quiere chingar al presidente. O sea, somos desvergonzados, la verdad. Tenemos que lograr que participen más de 36 millones de personas del primero de agosto y ni qué decir que en marzo de 2022 en la revocación debe participar. Yo espero que logremos ahí 35 millones en favor de nuestro gobierno, en favor del compañero presidente. Y termino comentando, el año entrante es la elección en Oaxaca. No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue. Y nosotros estamos optimistas de que tenemos una propuesta fuerte, una propuesta para el movimiento. Yo creo que la gran lección del 6 de junio es la importancia de la unidad. La importancia de la unidad es fundamental y ahí debemos ir con una sola propuesta. Y nosotros tenemos una propuesta fuerte, nuestro compañero Benjamín Robles. Así es que se va a hacer encuestas seguramente, es el método que sigue planteándose. Yo francamente para el 2024 quiero elecciones primarias. Yo ahí creo que hay que poner casillas a lo largo y ancho del país. Este, pues ya está suelta la campaña también. O sea, todavía no llega a tres años el compañero presidente. Y a Claudia Seinbaum, compañera espléndida, le hicieron su evento ahí en el auditorio. Marcelo hasta en la pañanera ya dijo. Pues yo quiero. Pues yo tengo mi corazoncito también. Ya vieron aquí, el pueblo me, 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 ahora sí que me hace suyo, yo me dejo, ¿no? Este, yo también en su momento buscaré ser el relevo del compañero presidente. Va a ser duro, va a ser duro porque podría ser una competencia débil entre compañeras y compañeros, pero se percibe una contienda interna dura. Nosotros debemos ir bien, pero no hay 2024 sin pasar bien lo de la revocación de 2022. Y ya después nosotros vamos a proponer, cierro el primer largo comentario, vamos a proponer que a partir del 2 de agosto se formen comités de apoyo al compañero presidente para ser muy contundentes en el sí, en el sí del 1 de agosto y en el no, en marzo de no revocarle el mandato al compañero presidente, sí que se quede hasta el último segundo de su mandato. Entonces, este, estamos optimistas, estamos contentos. Oaxaca siempre es una fiesta venir, la verdad, es, nos trata muy bien la gente. Entonces, este, eso es lo que yo les comentaría ya, ya entré antes, Benjamín. No, pues aprovecharía aquí la presencia de ustedes, amigas, amigos de los medios de comunicación, para darle la bienvenida a Gerardo Fernández Noroña a Oaxaca una vez más, como ya lo expresó él, ha hecho el compromiso con nosotros, con las oaxaqueñas, oaxaqueños, a recorrer los 50, 70 municipios. Este fin de semana recorreremos 7, 8 municipios, va a ser una firma muy intensa. Y vamos a aprovechar para agradecerle a la supervivencia y el apoyo que le ha dado a nuestros candidatos. Y particularmente a las candidatas y candidatas del Partido del Trabajo, aquí, Alejandro, es un extraordinario trabajo que le queremos reconocer el día de hoy. Le agradeceré mis colaboradores de espalda, pero también reiteraremos el compromiso de que la lucha sigue hasta que las cosas cambien. Como lo ha dicho Gerardo, pues la ciudadanía nos pregunta lo que tiene que ver con la consulta popular, hablaremos de eso. Hay quienes dicen, como el Ciro Murayama, que no es una consulta que busca que se investigue a los expresidentes. Está equivocado, parece que él no conoce lo que ha pasado. La solicitud que presentamos, y aquí en la Mixteca nos ayudaron con muchas firmas, precisamente cuando estábamos recabando las necesarias para que se hiciera válida la consulta, que queríamos que se investigara a Salinas, a Sevillo, a Fox, a Calderón, a Peutemilla. La Corte hizo un cambio en la pregunta, pero el punto de partida es que los queremos que haya juicio político, que se les investigue. Todos sabemos que si se les investiga, van a encontrar que se robaron el dinero del pueblo de México y por supuesto que hay el dinero del pueblo de Guajara. Entonces vamos a hablar sobre eso ustedes. Gerardo, ya adelanto algo que me parece fundamental. Quienes formamos parte del movimiento de la Cuatro Transformación, hemos decidido arrancar después del día primero la integración de comités en apoyo al licenciado López Obrador, porque en marzo del 22 se realizará la consulta ahora en la ley que se habla de revocación de mandatos. El presidente dijo, quiero que le pregunte al pueblo a partir de mi mandato si continúo o si dejo la presidencia. Y por supuesto que nosotros queremos que López Obrador llegue hasta las últimas consecuencias del mandato de la Cuatro T de la Cuarta Gran Formación. De eso vamos a hablar. Y bueno, a mí me da mucho gusto que Gerardo esté aquí. Hay una enorme corriente en el PT, pero también en la Cuatro T, que piensa que Gerardo Fernández Noroña debe ser el próximo candidato a la presidencia. Entonces vamos a exigir su participación, su integración. Y ya lo ven, yo lo he visto. Si les contara yo lo que veo, hace unos días estábamos en la Ciudad de México, nos venimos ahí a platicar algo en la calle, y la gente se detenía a pedirle una fotografía, a darle su respaldo. Aquí tienes el respaldo de muchas oaxaqueñas y oaxaqueñas que me he operado, y por eso nos da muchísimo gusto que estés aquí. Y bueno, pues queremos que la Cuatro T llegue a Oaxaca también. Pero no me refiero a los programas sociales que vienen desde la Federación, sino que ya llegó la hora de que tengamos un gobierno que sea el que verdaderamente representa el gobierno. Sí tenemos en la memoria la desafortunada actuación de David Higuel, pero bueno, eso hay que dejarlo de lado y empezar a ver que ahora necesitamos que la Cuarta Transponación llegue a Oaxaca. Y en su momento, pues cuando se tenga que tomar definición sobre cómo participar, pues ahí estaremos porque nos tenemos muchos deseos de que la Cuarta Transponación llegue a Oaxaca. Y agradecerles como siempre, ojalá varias, nos puedan acompañar, la de hoy, la de mañana. Desde cuando ando en la misma ducha, miren. Así es que les agradecemos mucho. Y bueno, pues, y soy el seguidor de hace mucho tiempo. ¿Qué pregunta que le quieran hacer a nuestro invitado? ¿Cómo se hace por hoy a la sección para el 24 o para el 22? ¿Qué es la forma o cómo se hace para el terreno para el 22? ¿Hay un presidente que me da la atención de la policía? ¿Qué es lo que se hace para el 24 o para el 22? ¿Debemos ir en unidad? Yo lo he señalado. Me he estado reuniendo con algunas compañeras, compañeros, que han sido mencionados. Y lo he hecho para decirles que debemos mantener la unidad. Y que, desde mi punto de vista, pues debe ser una encuesta la mejor o la mejor posicionada quien debe abanderar a esta coalición de la 4T que debe integrarse, ¿no? Entonces, respetuosos de los tiempos, hasta septiembre arranca el proceso, y es lo que puedo comentar ahora. Sí. Bueno, hablan de la unidad, hablan del PT, pero no veo aquí a una persona que ya ha sido constante en este partido, a la profesora Ita. ¿Qué nos pudieran comentar sobre su ausencia? Mira, la convocatoria ha sido pública. Está en las redes sociales. Nosotros le abrimos no solamente a quienes forman parte del 20, sino que nos vamos a encontrar, como ya lo hizo hace un rato, estado en luna, principalmente en Morena. Nosotros somos quienes buscamos que haya unidad, suma de esfuerzos, para que Oaxaca logre el cambio. Gerardo Fernández Noroña, ¿qué opina de la alianza de facto que existe en Oaxaca y que la ha presumido el gobernador del estado, Alejandro Murat, entre el PRI y Morena? Bueno, no hay tal alianza. La alianza es como en la elección que fue PRI-PAN-PRD y ni juntos pudieron, como se los he dicho en tribuna. Lo que hay es una relación, buena relación institucional del compañero presidente de la República con todos los gobernadores y gobernadoras. Y en el caso de Oaxaca ha sido notorio, porque compañero presidente ni siquiera con las más pulebras de los gobernadores ha sido incorrecto, ni con Silvano Aureoles, ni con cabeza de huevo, ni con hijas, si está a punto de ir a la cárcel. Entonces no hay tal situación. Es parte de las intrigas que hay. El PRI tendrá a sus candidatos. Yo me imagino que irán con el PAN y con el PRD y nosotros tendremos nuestra candidatura de movimiento. No veo yo eso. Yo me imagino que después del pasado proceso electoral hubo muchas circunstancias por parte de ti. Nos está presentando también en el punto de la consulta se avisó a la parte de los gobernadores para la institución de la República habrá conclusión por parte de la campaña de los gobernadores y estas situaciones de crisis que está pasando en el órgano de la República. Bueno, vieron que Lorenzo Córdoba también ya se destapó para el 2024 como posible candidato a la presidencia de la derecha. Bueno, ese es el colmo. Ese es un árbitro que no es árbitro. Se juega del otro lado. Yo espero que mis compañeros de Morena esta semana resolvieron su coordinador. ratificaron a Nacho Mier para la próxima legislatura. Hablé con Mario Delgado ayer, el día que vinieron a Nacho Mier. Y tuvo la gentileza de comentarme cómo están las cosas y me planteó que nos reunieran en Roberto Arnaya, lo que es el deligencia del coordinador, compañeros de Morena y el Verde, para empezar a ver las cosas. Porque es muy importante la unidad como estamos planteando. Es muy importante la unidad legislativa, la unidad del movimiento, la unidad en torno a las candidaturas. Yo creo que por ahí debemos caminar. Compañeros y amigos de los medios, a lo mejor una última pregunta ya de todos ustedes, porque tenemos una agenda que hay que cumplir, hay que estar a las 11 de la mañana en San Esteban, Atatlauca, y de esa parte también queremos ser respetuosos. Hacemos una hora, entonces no tenemos mucho tiempo, más que media hora. Y pues... No, va a recorrerlos todos, ¿eh? Sí, no. O este fin de semana 7, porque es todo. ¿Algún mensaje que quiera decirte a las? Pues que es una zona de lucha, de compromiso, de trabajo, y que están con la revolución sin violencia, que es la 4T, que no falten el primero de agosto, que no falten, y que a partir del 2 no se ayuden a la formación de los comités de apoyo al compañero presidente. Todavía de apoyo mayor, para que esos meses de agosto a marzo... Miren, hay que recordar que la revocación fue a propuesta del compañero presidente, y que debió haberse hecho el 6 de junio, y que la derecha en el Senado no quiso, no quiso ni marzo de este año, ni noviembre de este año, lo mandó hasta marzo de 2022. Se quejan que lo que cuestan esos procesos, pero no quisieron porque tenían miedo de que el nombre del compañero presidente estuviera en la boleta. Luego, esta consulta de agosto pudo haberse hecho el 6 de junio también. Una papeleta más que pusieras, ¿quieres que se enjuicie o no a los expresidentes? O sea, son unos farsantes, hombre. Entonces es muy importante que la BNDECA, pero en todo el país, nos apoye en esa promoción. He visto cómo la gente con sus recursos nos ha hecho su propaganda de lo de la consulta el 1 de agosto, que es un clamor popular. Lo de marzo va a ser importantísimo. La derecha va a ir con todo a tirar al compañero presidente, y nosotros debemos lograr una amplísima participación de respaldo. Así es que lo que les pido es eso, que sigamos empujando este cambio, y que sigamos fortaleciendo la unidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Muchito. ¿Podemos pasar delante o abajo?